¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Estamos en nuestro cuartel, eh! ¡Eh! ¡En esta cocina! ¡Va esta cocina con amor y con mucho humor! ¡Eh! ¡Oye! ¡Me pareció un duende, me pareció! Sí, sí, un duende. Ok. Comencemos entonces, mi querida yerbita. Vamos a hacer una primera ensalada. Hoy tendremos tres ensaladas. Y aparte de eso, también tendremos sorpresas, premios, mi querida asocia. Más adelante le vamos a decir cómo se lleva los premios, ¿eh? Nosotros vamos a darle estas ensaladas para que ustedes puedan acompañar la comida de Navidad. Exacto. No tenemos una ensalada. No. No tenemos dos ensaladas. Tenemos tres ensaladas. Para que usted pueda ponerla y acompañarla en su cena navideña, ¿eh? ¿Qué te parece si ponemos mano en la ensalada? Eh, manda en la ensalada y decimos que vamos a hacer una ensalada tipo Tex-Mex navideña, ¿eh? Y los ingredientes ya están en pantalla, yerbita. Vamos, con frijoles negros enteros, maíz dulce. Maíz dulce, amarillo en grano. Tomate. Aguacate. Bocaditos de maíz. Lechuga. Esta es la primera parte. Vamos a ver. Tendremos cilantro. Yogur natural. Aceite de oliva. Jugo de limones. Sal y pimienta al gusto. Al gusto. Eso. Listo, entonces. Comenzamos. Ahora vamos, comenzamos. Vamos a tener que hacer primero la ensalada, ¿eh? ¿Con qué ingredientes comenzamos? Vamos a hacer la ensalada. Lo primero que tenemos que hacer es la salsa. Una batidora. Eh, mira. Una batidora. Puede ser cualquier batidora. Cualquier batidora. También uno a veces tiene, puede, en la mano también puede batir. Si no tiene batidora. Hay una batidora. Ok, comenzamos. Ya, pero nosotros tenemos esta batidora y vamos a proceder al charro. Ah, primero. Yogur natural. Eh, yogur natural. Mira. Y dependiendo de la cantidad de ensalada que usted va a hacer, vamos a poner el yogur, ¿eh? Vamos a ponerle una pizca. Sí, un chorrito de aceite. Que pueden ser de una a dos cucharaditas. Eh, una a dos cucharaditas. Perfecto, ¿eh? Así mismo, limón. Eh, un zumo de limón. Asumo que de limón. Eh, limón, eh, limón. Es limón, eh, eh. ¿Quieres probarlo? Ahí no, ahí no. Ahí estamos bien. Ahí, a ver. Un poquito más. Ahí basta. Perfecto. Una pizca de sale. Eh, una piquito de sale. Eh, un poquito más. Una pizca de pimienta. Pimienta para darle ese picante riquísimo que le encanta a la familia ecuatoriana. Así es. Ahí estamos. Y ahora sí, vamos a proceder a hacer la mezcla. Eh, mocha. Ay, cuidado, doña Sarita. Vamos a hacer, ¿eh? ¿Qué le pasa con doña Saria? ¿Qué pasa, doña Saria? ¿Qué está hierbita? Doña Hierbita, que me equivoco entre hierbita. Dele, dele. Vamos a comenzar entonces. Esto lo batimos a mano o lo batimos como una batidora, ¿eh? Así es. Estamos haciendo ensalada Tex-Mex. Navideña. Mientras tanto, mira, ahí está. Hierbita está cortando los aguacates. Yo estoy preparando los aguacates. Ah, sí, ya sé. ¿Es listo, no? Eh, estamos listo, estamos listo. ¿Al gusto? A ver, estamos a ver. A ver, hay que probarle la sale. A ver. Yo creo que hay que ponerle un poquito más de sale. Sí, le falta un poquito de sale. Ponle una pizca de sale. Vamos, dos pizcas. Dos pizcas, entonces. Esto está... Dele, dele, dele. Déjeme poner ahí la batidora, ¿eh? Oiga, está picante con la pimienta, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? Ok. Entonces, una vez que está lista nuestra salsa... Ahora sí, pero debemos hacer la mezcla. Exactamente, ¿eh? Mezcla. Mezcla. Lechuga. Eh, lechuga. Cortadita. Ya, ¿de alguna manera? Fresca. Fresca, claro. Siempre fresca, ¿eh? Así es. ¿Por qué esta lechuga es diferente a la que compro yo en la tienda? Eh, porque esta lechuga es aniñada. Eh, porque... Es que esta es para seres humanos, no para cuy. Porque la suya es criolla y esta es romana. Eh. Tiene diferente variedad la lechuga. Mira, vamos a proceder a ponerle maíz amarillo, dulce. Eh, amarillo, exactamente, ¿eh? Dulce. También le vamos a poner frijoles negros. Eh, los frijoles, por eso este mes, usted sabe, la comida. Le voy a poner bastante frijoles porque al culi le encanta. Eh, uy, no, pero después... Le hace daño. Mire, también le tenemos que poner... Tomate cherry. Tomate cherry. Ah, lo ponemos... Obviamente lavado, se lo puede poner entero o se lo puede poner... Yo diría que cortarlo. ¿Le parece uno? ¿Quiere cortarlo? Uno, 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 uno cuantos cortaditos, ¿eh? Bueno, uno cuantos. Mientras usted corta el tomate cherry, yo voy retirando, mire, el aguacate de la cáscara. Vamos a cortarlo de esta manera. Vamos a cortarlo así. Es de acuerdo a su gusto, ¿eh? Lo puede cortar en tajaditas como lo estoy haciendo yo en este momento. Bueno, lo podemos repartir simplemente así como lo está haciendo hierbita. Ahora, absolutamente completo, ¿eh? Vamos a poner también. Tenemos entonces el aguacate. Eh, para este te le falta un poquito de culantro, ¿eh? ¿Y por qué se coge a mis hijos? Culantro, dice. Estamos viendo. Entonces, le decimos, estamos en nuestra primera ensalada Tex-Mex. Es muy fácil de preparar. Y sobre todo, vamos a ponerla aquí todo, ¿vea? Ahí estamos. Cuidado, me vuelo la uña yo, ¿eh? A veces soy medio lerdito. Le pucha más culantro. Eso. A veces bueno es culantro, pero no tanto. Esta vez sí vale tanto. Sí, sí vale más el culantro, ¿eh? Exactamente. Aquí viene la mano amiga. La mano amiga. A ver. La mano de... Y nosotros seguimos. Esta ensalada de hermita es extremadamente fácil, ¿eh? Así es. Es fácil y sencillo. Ahora solamente queda verter este líquido sobre la ensalada. Y listo. Y listo, ¿vera? Y lo vamos a... Espera un momento, espera un momento. Vamos a revolverlo. Dele. Y mientras nosotros seguimos. Mientras tanto te vamos terminando esta ensalada. Te damos paso a nuestra negrita. Negrita hermosa. Está preciosa Marisela.